Bien, seguimos en este contacto de diario en el día de hoy, que es lunes, después de ese importante, como que duramos mucho en esta pausa, después de ese importante... Se durmió José. Pues, se durmió, sí, Eduardo José. Después de esa importante participación de nuestro amigo Emmanuel Tejada, invitado por Ezequiel González, tocando ese tema sumamente importante. Yo quiero recordarle que si usted quiere disfrutar del mejor pollo al carbón que se vende en toda esta región, pues yo le invito a visitar Master Pollo. Master Pollo que está aquí en la carretera San Francisco en Agua, en Huiza y en la avenida Presidente Antonio Zuman Fernández, salida a Santo Domingo. El mejor pollo al carbón, el mejor asado, en el mejor ambiente, un ambiente puramente familiar, es lo que usted va a disfrutar aquí en Master Pollo. Además de que el mejor carioque de cada fin de semana se le ofrece Master Pollo. El vehículo, el que se ajusta a su medida y necesidad, con o sin dinero, recuerda que está aquí en Auto Franklin. Auto Franklin es el parque vehicular más grande de toda esta región. Estamos ubicados en la carretera San Francisco en Agua, entrada a Las Guarnas, con financiamiento disponible siempre y atenciones personalizadas de su presidente Franklin Pérez. Auto Franklin, mayor variedad al mejor precio. Sergio Antonio Romero Pérez. Bueno, señores, desgraciadamente o gracias a Dios tenemos temas políticos siempre que tocar. Y una de las cosas que al final de la semana se quedó ahí... Pero ya no hablan de religión. No, 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 porque los padres minimizaron ese tipo de declaraciones y se cogieron el fin de semana y gracias a Dios que nos dieron un respiro y un descanso para los padres. Pero miren por dónde anda la oposición de este país. Por eso que yo les he dicho que al PLD le quedan muchos gobiernos ahí. Porque oye cómo anda la oposición. Yo pensé que era un meme. Cuando yo oí eso, aunque nosotros lo hemos discutido aquí en varias ocasiones y hemos visto eso, que la unión entre la oposición y el gobierno es una unión prácticamente idéntica a la que puede tener cualquier partido. El comité político, que está dividido en dos, con los leonelistas, con los danilistas. Asimismo, el PLD se ha encargado de tener sus aliados en los diferentes partidos en la oposición. O sea, la oposición está en un punto tan privilegiado, pero son tan brutos políticamente. Lamentablemente, lamentablemente, se lo voy a decir así crudo y claro, que un partido que ahora mismo, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene dos facciones. ¡Fuá! Dos cortes transversales. Ahí no hay duda y difícil eso, es difícil esas dos facciones. Se planteen la negociación. Muy difícil. Mejor, se avecinan vientos huracanados de ya tener el Danilo y ser ya, tienes ya su candidato, viene con su candidato contra Leonel. El que no cree eso es porque no vive en República Dominicana. Ya por ahí se dice que un secretario, que un ministro va a renunciar para dedicarse a su, a la campaña política. O sea, ya estamos viendo, pero la oposición se hace cada vez más bruta. Porque yo pensé que, vuelvo y digo, yo pensé que era un meme eso, que yo le voy a leer, donde dice, que donde dice, oye, uno de los principales opositores del gobierno de la Luz Medina y del PLD, que es el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, es presidente de la República. Uno de los aspirantes a la precandidatura del partido, del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, dice o está de acuerdo con que se habilite, con que se haga una reforma para habilitar a Danilo Medina en el 2024. Dime, ¿qué ganas tú con esa declaración? ¿Qué ganas el PRD con esa declaración? Simplemente lo que gana es que el pueblo diga, ah, no, esto es lo mismo. Vamos a seguir aquí para uno saltar vacío de nuevo, como lo hicimos en el 2014 o 15, ¿cuál fue el Hipólito? 2006, una buena así, para saltar al vacío mejor, no quedamos con este. Eso es lo que va a pensar el país, cuando ve que una oposición, una oposición habla de esa manera, cuando una oposición plantea cosas de esa manera, la oposición en este país no le ha sacado un punto, ni siquiera un punto le ha sacado de ventaja o ha aumentado en su popularidad con esa debacle que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, con esa división que tiene el Partido de la Revolución Dominicana, con esa pugna que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. No le ha sacado un solo punto por encima. Es más, yo me atrevo a pensar que en las elecciones pasadas, fue un 33 o 34, por ahí, ¿verdad?, que cogieron. Yo, si alman una encuesta ahora mismo, el PRM no llega a 25. Mira, una encuesta ahora mismo no llega a 25. Y esa es la oposición que tiene el país. Una oposición que en vez de hacer oposición política, es aliado al Partido de la Liberación Dominicana. Qué pena debe de dar. Mira, cuando tú señalas de que se va a sumar, de que se va a sumar, no, eso mueve, no, porque todo conoce a Hipólito, Sergio Romero, y a eso de Hipólito, eso es, pasa, o debiera pasar desapercibido. Pero no es un relajo, porque estamos hablando de un precandidato, estamos hablando del papá, de la presidenta de ese partido. Pero de Hipólito. De la vicepresidenta de ese partido, de secretaria. Pero, sí. Claro, porque esa es la, esa es la, la posición de Hipólito Estesa. Entonces, mira, se le contó a la vez que, por ejemplo, se suma un nuevo aspirante más, en horas, ya horas, se está a la espera de que en cualquier momento ya el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, pues renuncie a esta función con el objetivo de emprender ya su propio proyecto político y optar como candidato por el, pero la precandidatura, ser precandidato y optar por ser el candidato en la primaria abierta que se, ya aproximan dentro del, del PLD. Y parece ser, Gonzalo Castillo va a ser uno más, porque lo hizo, renunció a su función, Domínguez Brito, renunció a su función, conmigo, Mocano, Amarante Baré, y ahora lo hace, ahora se espera que lo haga Gonzalo Castillo con esos fines. Mientras tanto, Andrés Navarro también, sí, Andrés Navarro también renunció a su función de ministro de Educación con el objetivo de construir su propio proyecto, que yo ya de paso son los únicos dos que se quedaron trabajando dentro de su propio proyecto, Domínguez Brito, y Andrés Navarro. Los otros habían desistido y sorpresivamente, cuando ya oficialmente anuncia el presidente de la República que no va a optar por la elección en este periodo, pues, intentaron reactivarse de nuevo. A tal punto, Sergio Romero, que recientemente, hace unos días, anunciaron el apoyo, 22 senadores, anuncian el apoyo a Reinaldo Pared Pérez. Que no sabemos darle la razón porque, de todos, de todos, yo creo que el que menos posibilidad tuviera, de que se ha tomado en cuenta, por muchas razones, por el presidente de la República, ni por el mismo partido, ni a nivel interno, es Reinaldo Pared. Pero lo que te quiero decir es que mientras el país se desenvuelve en esas discusiones y en esos asuntos, mientras tanto, veo que el magnate llamado, ¿verdad?, delincuente internacional, John MacArthur. Sí, perseguido por la... Correcto, eso era lo que se decía. María, supuestamente, de aquí se deportó, después de haber confundido que ciertamente que no tenía ningún problema judicial en los Estados Unidos de Norteamérica. El asunto es que el pasado sábado, tengo entendido, fue deportado hacia Inglaterra. Después de no haber pasado nada aquí. Fue atrapado con un arsenal, entró de manera ilegal con un grupo, o sea, eso no significa nada. Con un grupo internacional, porque había un maestrano, había un maestrano, había un maestrano... De todas las naciones, casi. Entonces, eso no significa nada. Eso es ningún delito en la República Dominicana. Eso no hay razón para someternos a eso. Es más, hay que darle la gracia que nos visitó. Pero peor aún, Sergio Antonio, peor aún es que estando él ya en Inglaterra, él amenaza al país, amenaza al país... Que si le hacen algo a los perritos. Claro, con destruir el turismo en la República Dominicana, si le tocan un pelo a los perros de su propiedad, que están aquí en la República Dominicana, bajo la custodia, ahora mismo, sobre los abogados, sobre quienes fueron sus abogados en el proceso que le enfrentó aquí. Oye, qué amenaza. Entonces, eso me dice a mí, me hago una pregunta, y me gustaría que me respondieran las autoridades. Es que nuestro turismo es tan vulnerable, es tan débil. Y eso no es cierto. Hay una pregunta que yo no la puedo responder. No es cierto porque en la medida que pasa el tiempo, y hay que reconocer eso, si hay una vía, una de las áreas donde nosotros cada día somos más fuertes, claro está también con el mismo trabajo que se ha hecho en esa área, en el área del turismo en el país, pues eso es imposible. Y ahora bien, lo que me llama la atención es serio, que después de este señor, así lo han llamado, como delincuente internacional, así lo han llamado, o sea, que sea capaz primero de que aquí lo deportan sin ningún tipo de problema, o sea, vamos a mandarlo para que sea otro país que se chupes a la caudita, como diría el doctor Burner Santos. Sin embargo, después que él está desde allá, entonces él amenaza al país con que si le tocan un pelo a los perros de su propiedad, él amenaza con intentar que se vaya al suelo, destruir el turismo en la República Dominicana. Para ilustrar un poquito a los televidentes, el señor John McAfee es el creador del más famoso antivirus que existe, que es el McAfee, es un experto cibernauta, un experto en informática, y recuerden que el turismo a nivel mundial se vende más por la web, tiene la publicidad a nivel de las redes y eso es importantísimo, y él simplemente como un conocedor de eso podría crear un tipo de, hasta de virus informático para afectar el turismo y la información. Ahora bien, se lo está describiendo a John McAfee, miren cómo lo está describiendo, el creador de ese antivirus, un genio, el tipo no es bruto. Pero ese mismo, claro que no, ese mismo fue el que entró al país, con un yate, con cinco o seis armas. Que no es que Estados Unidos ya, Estados Unidos tenía un warning para él, o sea, ya es porque él había amenazado a los Estados Unidos también. Entonces, cinco, no sé cuántas, un arsenal de armas en su yate, llegó por aquí, por Puerto Plata, ¿verdad? Y una cantidad de dinero que no declaró, entró al país. Yo no sé si eso es ilegal. Ah, no sé si eso es ilegal. A lo tú, para que tú veas. A lo tú. No, si eso es ilegal, porque en cuatro días que duró detenido, ya fue deportado a Inglaterra. Una pregunta, ¿tú quieres verlo? A lo tú, para que tú veas. Yo me imagino que cualquiera, cualquiera lo puede hacer, porque si él lo hizo, y en cuatro días ya estaba en Inglaterra, ¿te acuerdas de los aguinaldos? Están puros de tiempo Paco, así mismo te dan. Porque no se podía, la razón por la que no se podía someter. Me gustaría oír la opinión de un experto en la materia. Yo lo que sé es que el individuo es un individuo peligroso, porque tiene la información, es un individuo que puede manipular la información. Así que, este señor debió ser, aplicarse de todo el peso de la ley aquí, obligatoriamente. O sea, en otro orden dice Domínguez Brito, que el único que unifica al PLD es... Porque él tiene... Porque él es así, de Leonel. Porque él tiene... No, está hablando serio porque... No, porque si tú... Oye, si tú unificas, es porque tú me caes bien a mí y le caes bien al otro. ¿Sí o no? Sí, pero lo único que unifica es porque él tiene la mayoría en la base del partido. No, 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 no se compara con Leonel Fernando. Él está hablando del trabajo y la estructura que él ha creado dentro del PLD. Porque él dice que en toda la estructura del gobierno él tiene representantes. Lo que si tú lo comparas con los demás, te va a decir a ti que es cierto lo que él está diciendo. No, y además él fue el que menos hirió a Leonel. Entonces, sí, pero no solamente por qué hirió a Leonel, porque Leonel no sabía cómo lo de él. O sea, que él nunca hizo una declaración muy... Lo que te quiero decir es que él se mantuvo, eso lo decíamos ahorita, junto con Andrés Navarro, se mantuvo trabajando. Se mantuvo neutral y trabajando. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Gonzalo Castillo tiene mucha ventaja. Toda la ventaja. Más que todito. Ahora, no, no. Cuando tú dices más que todito, es porque todavía pudiera tener el apoyo de Danilo. No, 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 yo te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. La única, desde mi punto de vista, la única, digo yo, mi punto de vista, la única ventaja, que no es mala, que pudiera tener ante los demás Gonzalo Castillo, es la del presidente de la república, porque están 24-7 juntos. Y por una, y por otra, ahora, ahora, en política, en política, hay que tener estructura para tú poder soñar en política. El que no tiene estructura política no va para ningún lado. Mira. Y cuando hablo de estructura política, me refiero al trabajo, al trabajo, ¿qué ha hecho? Y qué ha venido haciendo. Domínguez Brito y el mismo, ¿cómo se llama? Tu amigo de educación. ¿Tu candidato? André Navarro. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que, tú tienes la razón ahí, pero, en política también, hay lo que se llama herencia política. El liderazgo no se está más fiel. Sí, espérate. El liderazgo no se está más fiel. Espérate. Ajá. El liderazgo no se está más fiel. Que no. No. Oye, ¿tú crees si el Estado se dedica a Gonzalo Castillo? Es el candidato. Sí, por eso no es el liderazgo. No, no es el liderazgo. Si el Estado se dedica. Claro. Si el Estado se dedica. Pero oye lo que te voy a decir, Víctor, es que ya la ideología, el líder, no existe. Existen las carteras. Existe lo que puede sacar beneficio en eso. Ya no existe el líder. Que el líder habla y lo siguen de manera un Peña Gómez, un Joaquín Balaguer, un Juan Bosch. No, es la cartera que habla. Y te voy a dejar eso ahí. Cuando vayan a un sitio, ¿tú sabes a quién conocen aquí en el país, la cara que conocen en este país? A donde se donde se inaugura una escuela. Donde se inaugura una talvia. Donde se inaugura un, qué sé yo. Está la cara de Gonzalo Castillo. Oye, y la gente lo que ve es lo que hacen. Pero te acabo de decir que la ventaja que yo veo que tiene Gonzalo Castillo aparte del apoyo del presidente es que está 24-7 con el presidente. Ahora, lo que él no se acaba ya en las próximas horas ya él va a defender si realmente se va a decidir por optar e ir también dentro de hacer los candidatos dentro del PLD que va a ser que adelantaron adelantar la reunión del comité central. Amigo, el que Danilo señale es ese. En el comité central van a levantar la mano por los precandidatos y deben de contar con el 33% por más que brinque el apoyo en el comité central para ser candidato. El que Danilo señale. Aunque, como dice Víctor, es difícil inflar una candidatura de un momento a otro pero el Estado puede. ¿Y tú crees que Danilo se va a inclinar por el último? Que salga al ruedo. Mira, yo te voy a decir la verdad. Mis tres candidatos que yo creo que ahí es que está y eso se va a definir en esta semana. Próximas declaraciones se va a definir. Primero, Gonzalo Castillo. Segundo, Andrés Navarro. Y para mí, Domingo Ebrito, no es elegible por... Aunque es uno de los que más mérito tiene desde el punto de vista político y que ha sido probado, o sea, ha sido probado en los sitios que ha estado, se ha manejado con cierta pulcritud y que no tiene señalizaciones graves pasando por el tren gubernamental. ¿Tú me entiendes? Porque los otros es muy bueno. Navarro pasó por dos... una... por una cartera que lo catapultó y pasó por otra cartera que solamente lo pudo desacreditar el que entró. Después, nadie vio ni demostraron más otra cosa. Ahora bien, en esta semana se va a definir... De ello, el que tenga más saliva de ello que va a... porque el que señaló Danilo le gana a Leonel. Se va a repetir... Porque Danilo no lo va a señalar. Se va a repetir la frase de Danilo en Leonel. Por el que Danilo se incline. Sí. Danilo no lo va a señalar. Oigan lo que le voy a decir. ¿Tú crees que el candidato de que el... Oigan lo que le voy a decir. Leonel no... ¿Tú crees que el candidato que va a enfrentar a Leonel lo va a señalar Danilo Medina? Claro. Y le voy a decir esto. Y Leonel va a decir la frase que dijo Danilo Medina. Me venció el Estado. Vamos a compartir con ustedes los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Me dice José Paulino que hay problemas técnicos para nosotros compartir los principales titulares en el día de hoy. No le digamos hablando de eso. Mientras tanto, Sergio no se pone guapo. No, ya no. Porque estábamos nosotros hablando de esta situación que no podemos bajo ninguna circunstancia nosotros dejar de tocar y son los temas políticos sobre todo lo interesante que se está poniendo sobre todo al interno del PLD que se avecina Sergio Romero y se avecina que si hubo problemas con la reelección durante todo lo que va de año y que gracias a Dios eso comenzó ya a tranquilizarse después del discurso el pasado lunes. Esa es una que se sintió un vacío en la prensa como que... Miren, déjeme decirle los últimos cuatro días usted no ha visto la palabra constitución en ningún periódico en ningún periódico hace los últimos cinco días revíselo no porque ya la palabra constitución ahora bien señor Romero yo te dejé una pregunta ahorita y te decía ¿crees tú que Danilo Medina Sánchez al final se va a inclinar por el último que salga rodo político ¿crees tú que después que Domínguez Brito Reinaldo Paré Amarante Baré no, no yo no estoy descartando a nadie después de Reinaldo Amarante Baré Domínguez Brito Radamé Segura ¿cuál es el otro? Ayúdame la semana pasada para intercambiar ideas uno que fue ¿verdad? o reiniciar con fuerza de manera individual cada uno con su proyecto político después de que estos cinco han estado haciendo uno más que otro ese trabajo el presidente de la república de buenas a primeras que tiene su derecho a elegir a decidir se incline si así lo hiciera que fuese el precandidato se metiera el grupo Gonzalo Castillo después de esos cinco elegir a uno que no sea de esos cinco ¿qué podría eso entonces provocar a lo interno del PLD en el grupo de Danilo Medina en el grupo de Danilo Medina que son la mayoría según definido por el PLD es un problemita que tiene según definido por ello el grupo de Danilo Medina es la gran mayoría la minoría así mismo cuando tú decías la minoría tú sueñas como segregación racial lo que apesta lo de Leonel Fernández así fue que lo vieron pero así como la mayoría así tiene el mayor problema ahora esa mayoría entonces esa minoría como se definió y como se mencionó varias veces minoría minoría cuando se habla así es peyorativo no es no es hablando de cantidad no es que la tú magnificar ahora no, no, no no hablando de cantidad minoría peyorativo no hay consecuencias entonces ¿qué pasa? Danilo dice miércoles a regañadiente tuvo que tomar una decisión y se vio en el país como una derrota ¿sí o no? el país vio le doblan el pulso a Danilo una derrota pam, pam Danilo dice oye pero si yo apoyo a un candidato a enfrentarme a otra derrota posible como que no lo voy a no lo voy a soportar si él es el que decide quién va va a buscar el candidato que seguro le va a ganar a Leonel ¿entendido? él no se va a arriesgar no, señor no, no el seguro que le va a ganar a Leonel no, señor no, no es que le va a ganar a Leonel por eso lo sabes tú, señor Leonel no es que le va a ganar a Leonel tú lo dijiste ahorita que va a decirle a Leonel después me ganó el estado sí, sí, claro no es que le va a ganar es que a quien él ponga es el ganador van a buscar todos los esfuerzos el estado completo en beneficio de ese candidato que es que para él es más fácil vender a Marante a Marante y a Párez Pérez que vende a Navarro y a Domínguez Brito no, señor no es igual no es igual tú agarras a Navarro y a Domínguez Brito y enfrentarlo con Gonzalo Castillo que lo conoce el país entero ah, pero así si es bueno porque eres tú cuando la pareja oye, oye Marante pero que te estoy diciendo que él no va a elegir él no va a elegir por más que tenga el poder no va a elegir una gente que tenga una gran tasa de rechazo no me elija lo peor por eso no me ponga ni Marante ni a Reynaldo para el Pérez ni a ay, que tú quieres toma la fácil pon a Domínguez Brito y a Gonzalo y a Navarro es que Gonzalo todavía no es es mañana ahorita en una hora todavía no sacan a Gonzalo de ahí ponme a Domínguez Brito eso que están aspirando ahora mismo tienen el lomo tiene la mano si ese tipo se mete no es bromado vamos a tratar a esa clase porque déjame decirte otra cosa que tampoco no es Gonzalo que se va a meter es Danilo que lo va a meter eso de los mosquitos en la mano tú dices no porque sea Gonzalo no es que es el mismo presidente es que si Gonzalo se mete al grupo es Danilo Medina pues claro usted va a ver la cara de Gonzalo pero el traje de Danilo no entendemos esa señal no me lo sé Dan señores Danilo demostró que no olvida bueno y le duele cuando le hacen algo el asunto es que en el 98 Leonel le hizo una jugadita a él y se la guardó hasta ahora el asunto es que el candidato el candidato que va a enfrentar a Leonel Fernández es Danilo Medina sin ser él exactamente llegamos al final llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy la invitación para que no se pierda la retransmisión de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenot agradecer como siempre al equipo técnico José Paulino a Melvin allí en el máster Mr. Edda y nuestro encargado de redes sociales José Eduardo así que mañana nos reencontrará de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado feliz resto del día